¡Holis! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están, George? Tranquilo, tranquilo. Me alegro mucho. Esperando la revancha. Comieron por 14, 15. Ah, resultado mentiroso. ¿Estabas o no? Sí, claro. Porque se armó una discusión ahí en un grupo de WhatsApp sobre tu presencia. No, no, estuve, estuve, estuve ahí. Se te calificó incluso. Se te denostó incluso. No, lo que pasa es que no, no. ¿Por qué decían que no estaba? No sé. Porque alguien que estaba trabajando en el evento... Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos en un rincón. Sí, sí, estaban... Abajo de una tribuna. Estaban los rinconados mismos. Mismo, o sea, era muy difícil que nos vieran. Estaban atrás del banco, debajo de una tribuna. Del techo, pero además como te ponen banderas de Peñarol. Quedás casi que... Sí, sí, sí. Si no te asomás un poco, casi el tablero electrónico de donde estaba. Yo no lo veía. Tenías que ir a asomarte. Y no le vas a tocar la bandera a los Peñarol. ¿Qué necesidad? Bien, bien, todo bien. Jugamos bien, nos pinchamos. Estamos con chasis, estamos con chasis. Estamos seguro que la clave fue cómo le controlaron a Curri, ¿no? Nosotros tranquilos, no damos declaraciones. Pero te estoy hablando de un análisis del partido, no te estés pidiendo nada. Este, bien, estuvimos... Está, el resultado mentiroso. Vamos a ver, teníamos que decir... Si todo lo que te iba a decir, no, no. Si vas a declarar como un dirigente en una conferencia de prensa... No, yo no soy dirigente. Por eso, si vas a declarar como un dirigente en una conferencia de prensa, o como un entrenador que acaba de perder, es un embole. O sea, la fe enorme para nuestro gran entrenador, para este grupo de muchachos heroicos que dejan todos en la cancha y la esperanza de revertirlo el próximo jueves, ¿verdad? Claro, vas a seguir con el que hacer, Pablo. Hablemos otra cosa porque es un embole. Bueno, no, como noticia del día, hay un crimen en esta joya, me parece increíble. Me manda un gran amigo, hincha tricolor, me manda un video, lo veo, me quiebro, voy a verlo a la... Perdona, ¿te mandó uno de la gente en la calle o el institucional que está muy bien? No, el institucional que es una cosa... ¿Por qué estás hablando, perdón? El video de la institucional de los 125 años de Nacional. Ah, porque ayer de madrugada, ok, ok. En Interim, saludo a un íntimo amigo mío que es su primer hijo varón y primer hijo en definitiva nació el día de hoy, lo cual siempre me brota eso, ¿no? Porque la envidia, hubiera dado la vida por tener un hijo que naciera 14 de mayo y este sorete, no le importa el fútbol, nada. Yo siempre conto que iba al estadio y decía, qué fuerte es acá el golero. Teníamos un amigo. ¿Pero por qué? Pero no es tan importante eso. No, para nada es importante. La fecha de fundación de... Casi soborno a un ginecólogo para que no nace. Encima una hija casi tiene seno el de Peñal. ¿Sabés lo que pasa? Ahí es distinto, porque tu problema cuál era, que naciera el día que festeja Peñalol que es el 28 de septiembre. Se entiende por qué iba a coincidir cada vez que fuera su cumpleaños con los festejos de Peñalol. Pero después, que naciera o no el día de Nacional, está, podría tener un plus, pero lo importante es que no naciera cuando estaba festejando el sitio de Peñalol. Y voy a las redes de Nacional a ver el video en mejor calidad y veo una comprensión de Valby hablando de delincuentes, de un asesinato. Y dije, esto no puede ser cierto. ¿Qué pasó? Ah, no sé a ver. No. Limpiaron a uno en la puerta de la sede anoche. Un muerto y dos heridos de bala. Pa. No es terrible. ¿Pero qué hincha de Peñalol? No, no. ¿Entre ellos? No, eso es lo más insólito. Ya se matan entre ellos y insólito. Pa. Pero aparte, por lo que tengo entendido, hay mucha gente, ¿no? Yo vi videos nomás. ¿Cuánto? Cuatro mil quinta personas. Que yo me decía, menos mal que suspendió el mayo tricolor. No sé si es una buena idea que sea un evento masivo que termine con... No, no se suspendió todavía. Lo define la directiva esta noche, pero hay una corriente. No, iba a ser ayer, se corrió para el sábado. No, iba a ser el sábado pasado, se suspendió por el mal tiempo. Y se pasó para el fin de semana que viene. ¿El sábado que viene? Y claro, y hoy la directiva lo va a tratar porque en este contexto tal vez no sea lo mejor. Puede ser. Y es insólito. Siempre hay... No sé, porque en ese día me viene el festejo de 8 de octubre. No sé si fue el último o penúltimo campeonato que también... A los 15 minutos de terminar el partido, un muerto. Si vos ya no se puede... Ni es. No ganamos nada. Pero pará, ni es terrible, es terrible. Pero ¿y se sabe qué pasó? Ni idea. Según ley, una información de Chagas, de subrayado, tiene 37 años. ¿No está identificado todavía porque no tenía documentos? No tiene antecedentes. No, creo que lo identificaron. Ahora lo identificaron hasta el mediodía, cuando entramos a quien te dicen, no estaba identificado. El fallecido, 37 años, vivía a una cuarta y media del parque y fue a los festejos después de cenar. No, pero no se sabe cuál fue la situación. No. Hay versiones internas, no sé qué, pero no hay... Internas de la barra, pero no hay ninguna información oficial. A ver, mirá. Solo que hay 8 detenidos. Miguel Ángel Chagas. Identificaron al hinche de Nacional, asesinado esta madrugada. Tenía 37 años, fue a los festejos de Clutas, una cena familiar. Vivía a una cuarta y media de la sede. Indagado por el homicidio de un hinche de Nacional, reconoció haber asistido a los festejos. En determinado momento utilizó un arma de fuego. Dijo que se le cayó mientras pretendía escapar. Policía le incautó su teléfono celular para pericia. Cabrón. Baja, gente armada. Joder, solito. Están todos locos. Igual. Increíble. Estoy mirando por YouTube solamente la... sin audio, ¿no? Pero está lindo el institucional, ¿no? Muy bien hecho, Dios. Muy bien. Me gustó mucho el recurso de que no haya un narrador épico que ya me tienen los huevos por el piso. Los narradores épicos. No, hay relatos de fondo como en segundo plano incluso. ¿Sabes cómo lo terminé de ver? Está el chengue tocando tambores. No, hay una... Y el regueiro también. Regueiro, el chengue, ojota, sosita y lembo es la cuerda. ¿Sabes cuál fue el pensamiento que tuvo después? Capaz que genera polémica, sobre todo con los hinchas. Yo tengo el mismo pensamiento cada fecha de peñar y Nacional, pero decí el tuyo primero. Así como el mejor relato de la historia del fútbol argentino es Víctor Hugo relatando el gol de Maradona, el mejor relato de la historia del fútbol de ellos es Carlos Muñoz contra el PSB en el 88. Capaz que es un poco subjetivo. Claro, subjetivo. Capaz que es un poco... No, ojo, te la tiro. Capaz que es un poco subjetivo. No, completamente de acuerdo. Un relato de Uruguay es un poco subjetivo. Parecido a ese. No hay duda, Pablo. Bueno, alguno te va a decir que está bien la Peñarol, del 87. No hay duda, Pablo. ¿Sabés que estaba viendo? Aparece el Vasco Ostolasa también. Claro, el nuevo funcionario del club, ¿verdad? Yo creo que... Ah, sí, bien, bien. Me alegro por Ostolasa. Flor de tipo y nunca... Siempre quedó como marginado, con su perfil bajo. Fue técnico de selecciones jugadino de Uruguay, ¿no? Claro. Susuí 17, ¿no? Claro. Ahí un semestre en Primera Nacional. Yo creo que los de Peñarol van a sentir, como sentís vos, el de Aguirre en el 87. Puede ser, claro. Y yo, incluso, más que el de Morena, porque creo que no hay tanto relato así épico de recuerdo del de Morena en la hora contra Cobreloa. Y yo creo que muchos te van a decir que es el de la picada de Abreu contra Gana. Los que no son tan fanáticos de los clubes. ¿El de Aquino, Alejandro Figueredo? No, el de Álvaro está buenísimo, por ejemplo. Fuera de joda, no puede ser Álvaro. Lo que pasa es que ahí, perdón, Álvaro es un crack. O sea, ya empiezan a correr mucho más los relatores televisivos en esta época, ¿viste? El relato más recordado es el de Romano, seguramente, ahí. Seguramente. Igual en este video no se usa ningún relato televisivo, por ejemplo. Si lo notaron, son todos de radio. No lo escuché, no lo escuché. Porque en realidad, esa final de la Copa del Mundo que gana con el... ¿Vos estás hablando de la de Tony Gómez? Claro, Intercontinental del 88. Esa final la dan por la tele. Sí, claro. Sí, claro, yo la vi por tele. Sí, sí, la dan por tele. Pero claro, entonces, pero no, no, no. ¿Quién relatarían? No, no, no. O sea, el 87 y el 88, yo recuerdo las dos Intercontinentales, verlas por tele de madrugada en el Japón. Qué canal, qué relataban, ni idea. La del Loco Abreu, la que más ha circulado televisiva, es Moarco dentro de toda Silveira. El relato de Canal 10. Pasa que cada canal defiende la suya. Claro, pero es la que más ha circulado en Internet cuando se recuerda la picada del Loco, es Moarco en el Toto. Ningún relato se ha despegado con el paso del tiempo que la gente diga, está, es el de Romano, el de Abreu. Porque Víctor Hugo, ese gol lo relataron 6 radios. Todo el mundo dice, pobrecito, el gordo moñador, el gordo sopedor. Ah, ¿cómo está el pasión del color hoy? No, Pabrito, viste con tu, ti, eh. No, bueno, es por lo demás de lo del crimen que por los potesos no importa nada. Pero en realidad, Pablo, no hay duda que esto es porque a vos te lleva a ese lugar, a ese momento. No, yo hablo de la técnica del relato. Ah, pero voy a ver relatos de Peñarol un montón. Claro, el de Aguirre en la hora debe ser como bien. El último de Peñarol en la hora. El de Peñarol, pone el de Peñarol. Bueno, no, 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 no puede ser el de Solé con Guilla, pero es cortito. Bueno, el de Guilla está muy bien, sí. Ah, el de Muñoz también creo que es. Del 87 de Peñarol que dice, somos uruguayos, no sé cuánto. Eso es histórico. Y el de Kezman del 87 está muy bien. Peñarol, Peñarol, carajo nomás, Peñarol, mete como una mala palabra para esa época en el relato. Sí. Claro, a veces a vos te partes como debe partir a uno de Peñarol el del 87. No, no, ustedes me quieren andar para atrás. Insisto que es por un tema... ¿Por qué te quieren ir para atrás? Simplemente decimos que es un poco subjetiva tu misión. Bueno, pues algo. Si vos me dijeras, el mejor gol de la historia es el del relato de Garugio también. Jorge Toribor. Lo que voy es que yo como hincha esto, y muchos de los nacionales pueden relatar este fragmento de relato de memoria, como muchos de... Va a tirar guilla, tiró, tiró gol. Pero después, ¿qué otro te acordás de memoria? Ahí está la señal. Pero lo que yo te digo que los de Peñarol... Por la de Peñarol es barrilete cósmico. Vos sabés frases de relato, pero la maravilla es la técnica del relato. No me estás escuchando. El de Peñarol seguramente los de Peñarol te lo relatan de memoria pila. Pero vos no. El de Irre lo lo tenés. Vos tenés este de Tony Gómez. Sí, claro. No vas a escuchar 10.000 veces con el de Irre. Juanjo se ríe y voy diciendo, no entiende. Se ve que ahí está tu tara. O sea, ahí está el contrabo. Seguramente el del taco de Perrone, Juanjo lo sabe de memoria. Y vos no. Y es un relatazo. ¿Cómo es el del taco de Perrone? Contra Nacional en la hora en Jardines. Falta Javier Moreira en la mesa. ¿Viste todo tricolorizado hoy? Con la roja. Vino con la roja, Martín. Qué macán igual los festejos. ¿Cómo 2x3K que se arma medio algo multitudinario dura hasta que alguien la pudre, no? Sí, yo igual tengo una teoría ahí que muchos me van a putear, ¿eh? Ajá. Porque hoy el hincha no entiende cuando le hablas de esas cosas y que no es una crítica al equipo. Cuando yo era chico, los cumpleaños en la calle no se festejaban. No, no, nada. Porque se festejaban las Copas Libertadores, las Copas del Mundo. Digamos que el cumpleaños de los grandes ha tomado rigor popular, con fosas artificiales, festejos en la calle y todo, cuando se han ido mermando los éxitos deportivos. Para mí, Gusto. Sí, claro. Y capaz quedó como un viejo veterano. Pero para mí es así. No, para mí lo que ha pasado es que ha crecido como ese fanatismo de todo el tiempo querer diferenciarse del otro. Nosotros somos los que más festejamos el cumpleaños, somos los que más hacemos tal cosa. Claro, pero todo eso crece cuando merman... Antes la discusión era solo de campeonatos. O de clásicos. Claro, pero también han cambiado las hinchadas. Ahora son más hinchadas. Ahora todos van vestidos de... Es como que va creciendo esa cosa. Se murió el resto de la cultura, se murió, queda el fútbol. Ya no hay más grupos de... No hay tribus de estilos de música, de estilos estéticos casi. La política. No hay pintadas de arriba de los estómagos, arriba... No, no, la política. Arriba de la planta. Hay militancia, pero no la militancia que había, por ejemplo. Mucho más light, claro. Entonces, al final, lo único que queda de fervor es el fútbol y la gente aún más en colerio. Es más, me da la sensación de que en mucho tiempo, durante la política, se veía el fútbol como diciendo, vos, estás dedicándole tiempo a Peñalera Nacional en vez de dedicarle tiempo a esto, que es importante. ¿Me explico lo que te quiero decir? Pero eso no es un tema uruguay. Para mí es un tema... Lo hablábamos otro día con el documentalista, ¿no fue el nombre? Rada. Y de Higuita. Creo que fue fuera del aire que charlamos esto, que él decía que vos en los setentas, los personajes realmente populares, masivos y que marcaban tendencia, tenías algunos deportistas, pero tenías algunos actores, algunos músicos, algunos políticos, o como le quieras llamar de la época, pensadores de la época. Y todo eso se fue achicando en 60 años a que hoy solo los jugadores de fútbol y las cosas vinculadas al fútbol son las que generan tendencia masiva. Mundiales, sí. A nivel mundial no solo en Uruguay. Con Uruguay más, ¿eh? No sé si más, ¿eh? Sí, sí. Acá la pobreza intelectual es mayor. Bueno, eso es una forma de ver. Yo creo que el Uruguay, para su tamaño, tiene un nivel intelectual bastante alto, pero vos sos muy crítico de... No, pero estos deportivos opinan en programas. Lo que pasa es que las tribus, para mí, las tribus son deportivos cuando no son. Pero eso no es culpa del Uruguay. ¿Cómo no? Claro. Se le da al fútbol una trascendencia mayor. No, no, pero que Julio Ríos hable de política no es culpa del Uruguay. 45 metros de informativo de fútbol y dos a Teatro de Cultura. Bueno, eso sí pasa no tanto. Las tribus son... Estela Medina no sabe quién es y sale un relator marginal y la gente, pa, esto es el Correano. Y si es argentino, le hacen tete a la carrera ahí, ¿no? Viniste bien. Viste que lo sacamos de la carrera ahí. Sé que estás re contento con la carrera ahí. Hablando de tetes argentinos, qué grande, me puso muy contento que Marcelo Méndez debutara con victoria su derrotero en el fútbol argentino y contra un finalista... ¿Dónde estaba Marcelo Méndez? En gimnasia. Ah, gimnasia, qué cuadro bravo para agarrar. Valde Abaldo, es verdad, segundo gol de esta en gimnasia, pero sobre todo Marcelo Méndez me gustó que debutara con victoria en un equipo que hay que... Es muy popular, pero hay que remar. No, muy salado de la gimnasia. Mirá que bien, me alegro. Ganó a Vélez que jugó a la final hace una semana aparte. Bien, Marcelo, me alegro, me alegro. Gran valor. Varios recuerdan, dicen que la de Solé con Peñarol en el 66 es una maravilla. Varios sabrineros también, claro, dicen que la de la Guerra del 87 es mejor. Muchos nombran a un relato, claro, de un jugador que ese relato le cambió la vida, en realidad. Ojo, ese gol le cambió la vida, que es de la peña de Bolea, de Bolea. De la peña de la peña de Bolea. Ahí, Víctor Hugo, otra vez. Víctor Hugo es una bestia, le me pasa. Ah, sí, está, es un gol para entrar a jugar a semifinales, ¿no? Las figuras que creaba Víctor Hugo en la descripción del relato son incomparables. Ah, pero pará, de la peña igual, sí, está bien. Porque si vos me decís que nombre cuatro jugadores de ese nacional, no tengo ni idea, y de la peña sabes que estaba por el relato eso. Claro, tampoco fue, ni siquiera era de las figuras de ese equipo. No, pero creo que era importante. Ah, era 8 titular, cómo no. Pero no era de las figuras, no era el goleador, no era victorino, no era ninguno de esos. Entonces, pasa que el relato es muy recordado. A Mule Thaler vos lo recordás por la nota de Víctor Hugo, de un pulmón. Si no, no, ¿cuántos pulmones tiene usted Mule Thaler? Uno como todo el mundo, Víctor Hugo. Si no, no lo recordarías. No, y lo otro que te iba a decir, yo creo que el de Solé de Maracaná es muy recordado, pero también es muy recordado el Mundial siguiente, el gol de Jover para empatarle en aquel partido dramático que dicen que es de los mejores partidos de la historia de los Mundiales contra Hungría. Paz, relato es impreso. ¡Joder! Grito Solé casi al borde del palo. León herido, sacó de la melena. Exacto, después marchamos en el alargue, pero ese relato del empate para ir al alargue es muy recordado. Y ya aprovechamos en YouTube, aprovecha Juanjo, para recordar un grito de gol, el libro de Joel Rosenberg. La historia de los relatos de fútbol. De relatores, ¿no? La tesis de Joel. Tuve la presentación. La Especia. Debe de ser, no sé, 200 años. Bueno, existía el local de La Especia para empezar. Para empezar existía La Especia. No, ¿cómo siempre se terminan quemando eventos populares así que suponen que son celebraciones porque algunos marcan, ¿no? Y sí. Sobre todo cuando es por el horario inviable la presencia de la infancia o la familia, que es lo que minimiza las posibilidades de barbarie. Oye. Ante todo, buenas tardes. ¿Cómo anda en Uruguay Departido? Nacional, Nacional. ¿Te duele Nacional, Gonzalo? Ah, al toque saltaste con la irre. ¿Sos bravo? Ah, lo que tengo. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Yo me desperté en tres colores, todo. Allá a las 12 tiré unos tiros. ¡Pas, pas, pas! Nacional. Y me dijo, me dice, no, pero no, soy de... Sí, pero yo soy de Nacional. Usted es muy pastelero en todo. Le mandó un saludo a Sosita. Sosita. Un día acá es Bolche para quedar bien con Cosi, otro día es Blanco. Sí. Otro día es... Pasa que yo tenía que ir por Chotun en la bici, líder, y iba a pasar frente a la sede. Y yo, si me da, si ya sabe que soy de los Orzales, me la dan. No, ¿qué le importa a la nación que usted sea de los Orzales? Bueno, yo le digo, Carletos Camejo, ídolo nuestro de Nacional. Yo estaba pensando en un buen relato de gol. Buen relato de gol es el de la voz de Rambla. ¿Se acuerdan? Claro. Este, mirá, escuchá. Uno de Rambla, el picho ahí fue. La pelota la va a ir a buscar el Mencho. Intenta salir Rambla. Le da a seguir el Irizalde, el Irizalde con la pelota. Reviento Rambla a la pelota, le queda a Álvarez. Álvarez con la pelota. Fue eso Rambla, dijo Sorbetti. Y la pelota, ahora que va a ir contra el Mencho. El Mencho lucha. El Mencho sigue. El Mencho va. El Mencho pone quinta. Y esa discoteca le marca el pase. Ahora va el Mencho. El Mencho al medio. ¿Quién entra? No sé quién entró. Le pegó. ¡Rebote! El Mencho no sé quién entró. ¡Rebote! ¡Gol! Porque es la mejora de comentarista que viene ahora. La voz algo cascada. La voz algo cascada de Chancho. El Mencho en la misma mano se percatan, ¿verdad? Es nuestro bambino ponzo, me parece, ¿verdad? Por estética parece. ¡Vamos a la concha de la madre! ¿No sabés cómo está esta Lurio? ¡Vencerra para la concha de la madre! ¡Vos, pero pará! ¡Es genial! ¡Es impresionante! Pero lo mejor que dice, el Mencho, el Mencho va, discoteca le marca el pase, va el Mencho, levanta, no sé quién entró, rebotó, gol. No sé quién le pega, gol. Me lo sé de memoria a veces. Me lo sé de memoria. Me emociona. Me llena como ocho veces al Mencho. El Mencho, el Mencho, no sé qué. Y yo no sé quién es el Mencho, aparte. Pero aparte es partidario. ¿Quién le vas a cuidar? No, pero Javier Moreira tiene el relato del chino, que es famoso, y es partidario. Y lo hace bien. No, es que Javier es muy buen relator. Es buen relator. La tema es que está bolso, pero es buen relator. Bueno, está. Sí, es una partidaria. Mirá, tenés otro, yo que sé, Federico es bolso, y relata bien para los dos lados. ¿Tenés gente que... Bueno, no, no empiezo en eso. No, pero coméntanos que relata. Federico. Sí. ¿Por qué tira bombas así? Porque lo vi en Tito, en Tito, yo veo todo, en Tito yo vi que dicen que es bolso. Usted no puede repetir lo que dice la gente. Pero él relata bien para los dos cuadros, Federico. No, primero que no relata, comenta. Javier Mojita es re buen relator. Sí, látima que está bolso. Es un carga tricolor, digamos. Pero Ananía... Bueno, de hecho, el gol del empate contra River lo publicó Leyes y hizo viral. El gol de Nacional contra River en 2 a 2. Pero Ananía, por ejemplo, ¿qué es relator? Olé. Ah, olé. Se hizo viral. ¿Es relator de los manchas? Bueno, no decís... ¿Está en manchas? No, no te... Pero Javier, ¿está en bolso? ¿Qué no está en manchas? ¿Ananía? ¿Yo he tenido discusión con Ananía, qué? Pero es malo. Es mal relator del gol de... No, si no lo escucho, yo estoy al aire. El Mencho es Equeira. Juez salido de Danubio. Hizo un gol a Peñarol en 2013. El Mencho. Pasa que él no es de Danubio, no tiene ni idea. Yo soy el Sorsal. Por eso. El Mencho... Pero yo no sé de quién es el Mencho, pero el relato este me lo sé en memoria. A mí el Mencho es Ramón Ismael Medina Bello. ¿Sabes lo que logró... Ay, ¿cómo se llama el de Moreira? Javier Moreira. Que mucho bicha de Peñarol escuche la transmisión cuando pierde Nacional. Es lo que hacía el Toto cuando... Los contra del Toto lo escuchaban para ver qué decía el Toto. Este viejo, a ver qué dice. Este viejo... Claro. Y lo escuchaban todo. Claro. Y Javier Moreira lo mismo. Es buen relator, de verdad. Y juega bien al fútbol. Lo atrás lo viene. Juega en un cuadro ahí de la liga, ¿viste? No, no. Relata bien. Yo lo he escuchado un par de veces. Es buen relator. Ah, se la de jugar aparte. Entonces un cara loco que lo quiere romper todo. Claro. Ahora vos jugás ahí. Como está la cosa de Peñarol Nacional acá. Pero juega en un cuadro de Nacional y hay jugadores de Nacional y hay un cuadro de jugadores de Peñarol en esa liga. Sí, yo creo que ahí los más expuestos son Javier y Wilson Méndez. Claro. Son como que los rivales tienen más como ícono del rechazo. Wilson Méndez, Peñarol. Y Javier Moreira. Ah, Javier Moreira, tengo que ver. Wilson Méndez, que es el comentarista de Peñarol. No, es periodista, pero no está mal. Ahora está en cargo de deportiva. Hay Wilson Méndez que sale con Martín Charquero. Eh, ¿tuvo radio de cargo de deportiva? No, no tengo nada que ver. Pero fue muchos años el vestuadista de Peñarol, el fútbol de Peñarol. Sí. Ah, Líder, estoy malo. Arregla vos que sos gerente de programación ahí. En cargo de deportiva. Tiene que arrancar tipo, menos cinco, diez menos cinco tiene que arrancar el programa de Daniel Richa. ¿Por qué diez menos cinco? Y porque se llama fuera de juego, tiene que arrancar antes. Ah, es bueno. Bueno, todo caso después. Y Martín siempre le entrega diez cero uno, diez cero tres. ¿Y qué le controla los horarios a los programas? Sí. Digo, mirá cómo esta radio entrega en hora. Qué alegría. Y las por, menos cinco te entrega. Buena radio esa. ¿Por qué lo parió? Lástima que no es nuestra. Sí. Yo aviso que le doy para adelante a cargo porque es de nosotros. Pero si no, yo le voy a patrón. ¿Pero dónde sacó usted? Bueno. No, es un disparate. La mía no es ninguna. ¿Cómo sería de ellos? Es del diez, el piñe. Es del piñe. No, no tiene nada que ver. ¿El diez es del piñe también? Está direto. Pero cada vez que hay algo que me estoy perdiendo. No, me falta que hay cuatro. Además, seamos dos. Está direto, el piñe. Está direto con los del diez. Llevate a Pablo ahora que estás en el diez, que sos el unión. Pablo es como cacho, es del dos. Ayer en una transmisión partidaria de Peñarol en el partido contra Sporting, el relator, el víbora, dejó escapar un par de flatulencias que espantó a otros relatores. De en más, Peñarol pasó a ganar. Dice que comió empanadas, jamón y queso. Quedó como el hombre de los gases benditos. ¿Cómo? ¿Pero eso fue al aire o...? Se ve que sí. No, pero si los demás relatores quedaron espantados, es porque estaban ahí. Bueno. O serán los otros integrantes del equipo deportivo. No, no especifica tanto, ¿no? Pero bueno, si lo toman como cabal, el problema es ese, ¿no? Claro, es un problema que tomen los gases como cabalá. Están en un paso del ser laboral deportivo, todos los días a fútbol. Terminan cansando. Hoy vamos a hablar de Harry Potter. ¿Tenés a ese, Jorge, o Pablo? Ayer hablamos de muerte y... ¿Y está ahí? Y se le dieron para atrás. Hoy hablamos de... Al prisionero de Azcabán. Nunca leí ni consumí nada vinculado a Azcabán. Lo único cercano... Me cae muy bien el prisionero de Azcabán, porque es injustamente condenado por un crimen que no cometió. Lo único vinculado a Harry Potter que hice en mi vida... No dije el nombre, no dije nada. Fue ir a... Cuando estuve dos días o tres en Edimburgo, fue estar parado en la puerta de la cafetería donde decía el mito, que después era todo chupo, que J.K. Rowling había escrito... Escrito mirando un cementerio que estaba... Mirando un cementerio con una especie de vecindario, colegio atrás, que es el que se... ¿Robó todos los nombres del cementerio? Se inspira a Howard. Es tremenda pisógina. Sí, eso sí. Es pisógina y todas esas cosas. No le gustan los carolos ni nada de eso. Bueno, está patrán. Está patrán. Está patrán. Hizo la de Julio Tolio, hizo. Aunque las leyes digan otra cosa. Bueno, ojo, en Perú hoy es noticia fuerte, hace dos horas. Para ahí lo voy a buscar porque estaba en Filonews. ¿Se enteraron del tema de género que se habló en... No. Se legisleó en Perú. Fortísimo. Para un poco. Yo para contar esto puedo estar conmigo. Bueno, mientras tanto lo dejá Harry Potter es porque hoy hay una... ¿Ya todavía se pueden anotar? No, ya no. No, ya están los tres. Ayer a los tres lo llamé a los tres y le hice preguntas para ver si se... ¿Está bien? Para el Orozco. Bien. ¿Por qué es difícil? Harry Potter tiene que saber mucho. Claro. Sí. Y muchos loquitos. Yo quise anotar a mi hija pero no me dejaron. Muchos loquitos que... Que saben. Pasa después que va pegada con las otras cosas. La de la de fútbol no sabe nada tu hija. Ya es mina. No, bueno. Se le va a complicar en la final del mes a eso, ¿eh? Sí. No, porque hay van cosas de todo. Por eso. Y no. Perdóname. Igual pueden seguir inscribiéndose más allá del Orozco de hoy que es sobre Harry Potter porque vamos a estar jugando toda la semana durante todo el año y al final, entre los ganadores, vamos a jugar un auto cero kilómetros. Una goma. Posta. Un auto cero kilómetros posta, Dios. Porque a veces hicimos... ¿Qué otro programa? Petinati no te lo da. Así que si te llaman y te preguntan qué red estás escuchando, decí la mesa de los galanes de Del Sol. Bien. Para anotarse tienen que entrar al canal de YouTube de Del Sol y llenar un formulario en Instagram. No, ahí se suscriben. Ahí va. Y llenar el formulario en Instagram. En historia destacada. Sí. ¿Sigue bien? El gobierno peruano, a través de un decreto oficial firmado por la presidenta Dina Boluarte, se definió al transexualismo, transvestismo de rol dual y trastorno de la identidad de género como enfermedades mentales. Bien. Casi a la par de Putin. Se incluyó al travestismo fetichista y de orientación sexual egodistónica como personas con problemas de salud mental. Y se contempla que puedan recibir atención médica en centros de salud público y privados. Si le hubiera hecho, le hubiera hecho bien y que fueran presas también. Pero qué raro que vaya tan a contrapelo de todo lo que... ¿No? Sí, un país que cambia de presidente cada dos meses, igual así que no sabemos cuánto va a durar. ¿Qué dice Bukele de todo este tema? No sé cómo está el tema del género Bukele, ¿sabes? No, no, la verdad que ya con su fascismo en seguridad me alcanza. Ay, ay, ay. ¿Vas a defender a Bukele también? ¿Vamos a darnos otra vez como el Día de Venezuela? No, no. La verdad porque no quiero discutir nada más. Solamente por eso. Hay cuatro. Te cansó, Gray, John. Pasé mucho nervio. Llegué a mi casa como si hubiera jugado prácticamente. Terrible. Hay cuatro autocracias nefastas en América Latina. Cuando quieras discutimos con cualquiera de las cuatro. ¿Cuáles, a ver? Venezuela, El Salvador, Nicaragua. La dinastía de Damiani. ¿La dinastía de Damiani? De los de Damiani en Peñarol. Pero si ya no están. ¿En serio? No, está rubia. Con razón está tal mal Peñarol. Y don Javier que está intentándolo. Digamos que hay tres y una que quiere ser. ¿Qué Javier? Dile ahí. Javi. No, o sea, estás mezclando cosas, no entiendas que... ¿Por qué estoy mezclando? Te veo liberalismo, eh. Te veo liberalismo. Te veo liberalismo. A ver, el presidente Bukele ordenó eliminar los textos con perspectiva de género de las escuelas públicas. No era para menos. Eso Mireiro hizo también, ¿no? Obvio. Bueno, en fin. Seis minutos pasan de la... Platicé ahí un poquito, pero no se ve que quedó agotado anoche. No, no, vamos a estar tres horas discutiendo la gente. Se aburre. Seis minutos pasan de las 14. Hoy te va algo a un invitado. Sí, señor. Ayer mandó un mensaje al grupo del programa. El Tío Aldo, desesperado, pidiendo un invitado. Sí, verdad. Espero que le respeten su... ¿Cómo se dice? Demanda. Su demanda. Sí. Estamos... Está divino. Es un personaje que, aparte, él viene siguiendo hace mucho. No, no, él está desesperado porque, oiga, el Tío Aldo sí escribió en el grupo. Sí, sí, sí. Aparte es un personaje bastante conocido. Sí. No es que, ah, solo el Tío Aldo lo conoce. Pero además me gusta porque puede terminar él cantando, que a él le gusta mucho. Sí. No, y además es polifacético el personaje. Muy para el Tío Aldo. Bueno, ¿algo más? En instantes bloqueo dos. Es mucho contenido. ¿Qué partido de Greysel, eh, Pablo? ¿Cuántos puntos hizo? Como 27, ¿no? No, el coñador fue el brasileño nuestro con 21, creo, 22. Ah, bueno. 17, entonces. Pegó unas piñalidas. No sé si fue el coñador. Fue el coñador nuestro. Te estás quitando. Pegó una piña en la pausa. Nosotros tranquilazos. Pero no sé cuál haces y cuál te te da él. No, ey, ey, ey. Te gustó mañana. Mañana, 21 a 15, con la pilcha de concreto, debuta el glorioso Club Atlético de Cambio ante Lagomar en el... Arranca el baico. ¿Tienes que termine el campeonato? ¿Ya no se llama más metro? No, se llama... La B, creo, ¿no? Liga de Ascenso. No, Liga de Ascenso. Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio. Presentó la línea El Natural de Centenario. Únicos, sin conservantes artificiales. Fixed es la solución de facturación electrónica más práctica, económica y ágil del mercado. Con Fixed podés comenzar a facturar en 48 horas y te acompañamos en el proceso. Conoce más en Fixed.uy. Crosser. Pintura, grifería, ferretería, barraca, herramientas y todo lo que necesitas para el hogar o para el profesional de la construcción. Con más de 50 locales en todo el país. Crosser. Un mundo de soluciones. En Hyundai te invitamos a ser uno de los primeros en probar los nuevos modelos eléctricos Ioniq 5 y Kona. Subite a esta experiencia única en nuestro Test Drive este sábado en Rambla, Armenia 1647 frente al puerto del buceo. Te esperamos de 9 a 18 horas. Vas a poder disfrutar de muchas sorpresas y beneficios. Hyundai. En las salas de Maroñas, la diversión se vive sobre ruedas. Participá de nuestro sorteo y gana un Citroën C3. Además, hay más de un millón y medio de pesos en premios. Sí, escuchaste bien. Canjea tus plus por cupones antes del 29 de mayo en cualquiera de nuestras 5 salas. 18 de julio, Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Las Piedras y Jeant. En Maroñas, la emoción nunca se detiene. Por fin una publicidad a la que, en vez de bajarle el volumen, se lo subís. Es que con la tarjeta Visa Bro Ancap tenés un descuento de 5% en combustibles todos los días. Y además, acumulás Ancapuntos que vas a poder canjear por más combustible o por productos espectaculares del programa Ancapuntos. Sí, así como lo escuchás, el Banco República y Ancapuntos premian tu preferencia todos los días con 5% de descuento en combustibles en la red de estaciones Ancap de todo el país. Ver bases y condiciones en ancapuntos.com.au Discreción, calidad y asesoramiento especializado son las palabras que emplea tu sex shop de confianza. Boutique erótica, un clásico de verdad. Ofreciéndote desde hace 15 años una gran variedad de artículos novedosos y de tendencia. Que tu sexualidad sea una experiencia única. Conocenos. Envíos discretos a todo el país. Tenemos que hacer foco en salud mental. Para mejorar la seguridad es necesario combatir las adicciones y buscar soluciones concretas a la problemática que vive la gente que hoy lamentablemente está viviendo en calle. Soy Andrés Ojeda. Vamos juntos. Con Cabify en Montevideo, muévete cómodo y tranquilo. Es tu mejor opción. Descárgate la app y pedí tu auto desde donde estés. Antes del viaje vas a conocer el precio y los datos del conductor. Paga tu tarjeta y compartí tu viaje en tiempo real con quien quieras. ¿Qué estás esperando? En Montevideo, muévete mejor con Cabify. Escuchanos un poquito. Somos las cubiertas delanteras de tu auto. Que antes te mostrase. Tal vez. No se hacía en la piel. Con hasta 40% de descuento en sillones y somiers. Compra. Y. 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 El revestimiento y la grifería de origen europeo de porcelanosa. Tiene hasta 50% de descuento. Es Hacher. Lo que imaginas, existe. Hacher Cerámica. Descuentos exclusivos para productos porcelanosa. No acumulable con otras promociones. No acumulable con otras promociones. La polvareda que genera la ilusión musical fortísima. Voy a agarrar la bandera del hincha de Peñalos. Échalo, Jorge. De la mesa de los galanes. Pueblo, pero ahora más que nunca es el Manco Castro. Dice, está complicada la FM Bolsa de 25. Es una canción de buitres. Yo lo único que pido. Ahora, ahora, ahora. Me gusta el discurso desde la ingenuidad. Es la universal. ¡Hacete cargo! Hay casualidad. ¡Hacete cargo! Es una canción de buitres. ¿Por qué no te haces cargo? ¿Por qué no de qué? Lo único que voy a pedir es que cuando sea el 28 de septiembre, haya alguna canción que tenga que ver con Peñalos. ¿Diciembre quisiste decir? Dejen de poner canciones de Nacional de Montevideo camufladas. Esto es una falta de respeto a nuestra audiencia carbonera. Hoy no es el día para que hablen las gallinas. No, no, bueno. No, te fuiste a la mierda. Ya está generando. ¿Qué es eso? Pará, pará. Después querés, decís, ah, es el monumento popular y termina con un muerto. Te duele, te duele el bolso. Con esa, con esa, este, hace un tipo racional como Alvin. Plantea, plantea eso, imagínate lo que viene. Lo que habrá sido justicia como fue de Cuba hoy, ¿no? Muchachos, ahora con el nuevo Citroën C3 Aircross. Nadie se queda afuera. Diseño, accesibilidad e innovación. Hasta siete pasajeros entran. Y lo que es increíble, más que el tamaño, es el precio. Lo puede llevar desde 22.990 dólares. Qué duele, ¿eh? El año pasado se tiró más cuete, para mí. Mirá que siempre hay que decir esa, ¿no? Otros años se tiró más. ¿Escucharon cuete en el barrio de ustedes? ¿Escucharon tiros de cuete? Yo estaba en el palo de la calle. ¿Para las doce de la noche? Sí. ¿A qué no terminó el partido? No, terminó, pero moramos un poquito, salí. Ah. No, no, a las doce estaba en la calle. No, no, no. Yo me asusté porque escuché a las doce unos tiros. Dije, bueno, ¿qué pasó? Se picó el barrio. Y había un vecino de la ciudad nacional. Y dije, ah, porque tiene nacional. Tengo 56 y toda mi familia somos hinchas de Peñarol. Vivía en Sallago, a una cuadra del barrio Peñarol. Tiego que trabajaba en los talleres del tren y uno vivía en las casas tradicionales de arquitectura inglesa del barrio Peñarol. Les puedo decir que el fanatismo no tiene nada que ver a lo de hoy. Poco se ve en la fecha de cumpleaños del club y solo se hacía festejar copas internacionales. Nunca vi festejar copas uruguayas. Solo se festejaba en linterna. Los tiempos en que ibas al estadio y las hinchadas estaban juntas. Con claramente un tono de añoranza, como diciendo. Eso era lo que estaba bien y lo normal, no era la enfermedad mental de ahora, ¿no? Cuando iban a la Olímpica, todos juntos. Y a la Amtara. ¿En serio? ¿Las cabeceras iban juntos? Claro. Yo no te digo el extremo de... ¿Qué esperaban para salir y para agarrarse las piñas? Estaba lechado. Estaba preguntando, ¿en serio usted? ¿En serio? Yo no sabía que iban juntos. Para mí era la cabecera de uno al otro y la Olímpica, todos juntos. No, de hecho, la barra de Peñarol iba contra la América y la nacional contra la Olímpica. Iban a la misma tribuna. ¿Y en dónde se mataba la piña? ¿En el estadio o afuera? No es que se pelean ahora porque está con el celular. Se pelean desde hace mil años. Los peludos pegaban siempre. Antes había incidentes, pero había piñas de un par que se calentaban y no había como emboscadas o cosas o provocaciones, te roba una bandera. Ah, mirá la que tiró en YouTube, Juanjo. Queriendo quemar todo, queriendo quemar todo. ¿Quién es más grande? Peñarol o Nacional. Por ahora va 58-42 a favor de Peñarol. Bueno. Diga, ¿algún mensaje de la audiencia? Sí, en tema que es difícil salir de estos tópicos, ¿no? Claro, claro. Acá hay uno lindo. Una manera de pudrir, claro. Acá hay uno lindo. A ver, para que... Si es cierto, me afectaría fuertemente, dice. A ver, para, ¿cómo lo puedo encontrar? Capaz que estaba sin H. Se habría muerto un gigante, ¿eh? A ver. ¿Cómo lo encuentro? Parece que se murió el compositor de la canción de Mirta Alegra. Ah, pero un poquito rebuscado. Sí. No logro encontrar el mensaje, pero... Siempre fue la misma... Qué bajón que no encuentres ese mensaje, Pablo. La puta madre. ¿Siempre fue la misma canción? El de... Sí, creo que sí. ¿Qué edad tendría, boludo? 95 años. ¿Y Mirta? Mirta, impresionante. ¿Sigue haciendo el programa Mirta? No, no, no hace... Sí, sí, ¿cómo no? Hay dos. Están los dos, entonces. Uno de ella y uno de Juanita. Claro, porque justo vi que ayer o hoy vi un corte de Juanita Viale que estuvo Jay Mamón invitado y picó ahí con una invitada también por el tema de su caso de denuncia de abuso. ¿Y en qué quedó lo de Jay Mamón? Prescribió por tiempo. No llegó ni a... Ah, sí. Virvió que una invitada sale a aclarar. Él dice, a mí me declaro inocente y ella lo corta y le dice, no, no. No, el juez dijo que tu caso prescribió, no, que es asesinación. O sea, ni siquiera la investigaron. Y ahí medio se picó un poco y... Porque ayer justo vi y me puse a ver cosas de Moldaski. Sí. Que la tuvimos en Miami. Flor de tipo, ¿te acordás, Pablo? Un crack. Muy buena onda. Sí, lo escuché en las notas, estuvo muy buena. Hay cosas muy buenas. Es un crack, loco. Empezó a ver pedacitos de monólogos que hace él. Tiene esa ventaja del judío que hace chistes de judíos, ¿viste? Sí. Y de toda su... su experiencia... Si no lo hace un judío, te mata. Claro. Y toda su experiencia en el once vendiendo camperas a negro, te llamas, con el aso. Confirmado. Tengo el dato. No le importa a nadie, Pablo. Con todo respeto. Luis María Serra. ¡Ah, está! Compositor de La Cortina de Almorzando con Mirta Legrán y de algunas de las películas más conocidas del cine argentino. Como, por ejemplo, Juan Moreira. De Leonardo Fabio. Para muchos es la mejor película. No habría que poner música y cortar la programación, Jorge. Yo pensé que esto lo hubiera hecho donde Mozart o algo así. Es gran tema. Es excelente. Está muy bien, está muy bien. Para mí tendría que quedar esto en loop y levantar no hacemos ni el partido de Peñarol, nada. Se llama Emperatriz la canción. ¡Pá! ¡Pá! ¡Qué gigante! Pará, ¿y eso para el programa? Claro. Pero apellido de Daniel Dinar, ¿verdad? ¿Qué apellido de Daniel Dinar? Un gigante. Bueno, Carlos Rottenberg más lo nombró hoy. Sandra. Hizo crear la música de La Mari. Sí, la serie de Susana. La República Perdida, Camila y la de Mirta. ¿Cuántos tendrías? Esta obsesión que nos cortó en la mitad de una charla no le importó nada más que eso hasta que saliera... Nació en el 43. Y sí. Había 81 años, no tan viejo. Está, pero si fue siempre la cortina de Mirta Legrán, estamos hablando de que tiene el programa que tiene como más de 50 años al aire, ¿no? Tiene como 60 años al aire. En el 80 compuso la canción. ¿Sí? En los primeros años, en el 68 creo que es el primer programa de Mirta. ¿Cuánto? En el 68. O sea que la cortina fue para los 12 años, 13 años del programa. Es excelente la cortina. Que sea tan nueva es impactante. 56 años, ¿no? ¿Hago bien las cuentas? 68, 72, 30, 56. Parió 56 años al aire un programa. Atravesó todo. Sí, claro. Pero es... ¿Sabes que la vez que más cerca estuve de morir mi abogado fue por un momento que me vinculaba a esta canción, ¿no? Bueno, ¿eh? Porque un amigo era un enfermo mental. ¿Ustedes lo conocen? Para sentar en la matraca uno que había hecho como cuatro cursillos rápidos en el año. Empezó a hacer como... Almuerza, ¿no? Y empezó a hacer como la presentación tipo olímpica de cada uno para sentar en la chota de ese otro. Pero lo hizo de una tan brillante. Yo estaba en una parte honda de la piscina y empecé a tener carcajada, tal que la risa y empecé casi al borde del ahogo. ¿Pero del ahogo en el agua o el ahogo la respiración de la propia risa? No, no. El agua, del agua. Por lo que dijo otro amigo del del Murcio. Bueno, decía Gonzalo Delgado, record, cuatro títulos en un año que eran operador PC. Eran cosas de mierda. Y usted se indignaba si lo querés agarrar a los caras. Entonces eso... Viste que siempre que la víctima se ofendá multiplica la efectividad del horror. Muchísimo, ¿no? Pero es que... Me llevo este dato, ¿eh? Pero igual que era... Obviamente era algo para hacerle daño, ¿verdad? Lógico. Lógico. A él no hay nada que le divierta y regocije más que el daño. Sí, claro. Jorge. ¿Cómo estará Mirta? Se le morió Nelly 30 hace un año o dos y ahora se le morió a ser... La locutora. La locutora, histórica. Ah, bien, perdón, disculpa. Está, la diferencia es que la cortina la va a poder seguir pasando, ¿no? ¿A la locutora? La locutora no, macho. Gran cortina igual. Hay grandes cortinas. ¿No le gusta Maldáqui? Sí, a mí sí, pero... Sí, graba. Estaba en una charla. Siempre me gustaría hablar, quisiera hablar lo mío. Sabe lo que me gusta mucho de él que yo lo he escuchado mucho en... Dos partes interactúan en radio... Radio Mitre está. Claro, iba en Radio Mitre con la Nata y uno más. Está con la Nata y Feynman. Es una charla. Y en otros espacios que es un loco que siempre tiende a tender puentes. En una Argentina está súper enfrentada y bueno, y se sienta con la Nata y Feynman que son muy agresivos pero él siempre está como en el lugar de... ¿Pero la Nata y Feynman están en el mismo programa? No, puente en puente. Hacen como... Dos mañanas, digamos. Claro, hacen como el... Sí, el pase. El pase. El loco siempre está como en un discurso muy de vos. Vamos a chicar... El pase de ellos post día siguiente a Miami fue que Moldáqui sacó el tema de la dosilla, ¿se acuerdan? Sí, claro. La barbarie del Rafa, el chiste final. Tengo una noticia mala de otra persona que se murió. Perdón, una cosa, pará. Mitre es como la radio polenta de Argentina. No tanto ya. ¿No? O sea, es una de las... En Argentina sigue teniendo mucha fuerza la M, Mitre es una, Nacional es otra, Continental es otra. Es ahora comprada, Lidia. ¿Pues no tiene el share salvaje, Mitre? Sí, sí, tiene, sí. No, el otro día cuando Pergolini hablaba de rayos, hablaba de Mitre. Pero hay varias polenta, me parece. ¿Saben quién se murió? ¿Quién? Escuchen este audio, a ver si se acuerdan. Hay que besar esa camiseta y morder el pato. ¡Metan huevo, hijo de puta! Se murió Marta, la hincha Joaquín Suárez ahí que con la camiseta de los Sorsales le pegaba un grito a la... ¿Estamos de acuerdo que lo podría hacer Petro? O sea, si no te muestran quién es... Pero pará, perdón. Se podría hacer Petro. ¿Y era hincha de Joaquín Suárez? ¿Y estaba con la camiseta de los Sorsales? Sí, estaba de Suárez y estaba... Y lo de los Sorsales también le ha hecho cosas. Hay que besar esa camiseta y morder el pato. Pero, ¿por qué iba a haber un equipo con la camiseta de otro? Perdón. No, no, va a haber con la de Joaquín Suárez. Pero ahí... Ese día le filmaron con esa camiseta. Esa es de Joaquín Suárez. Hinchas Joaquín Suárez iba y le pedía que alientaba por la de Joaquín Suárez. Se murió Marta. Un saludo grande y para toda la gente. Infamia, ¿eh? El folclore de las canchas lindas. Los buenos gritos. Ah, hablando de la muerte de Marta que es irreparable la pérdida. Pero ayer me enteré que en Argentina se retiró un zaguero ícono del ascenso de Zacachispas y otros cuadros. Yo estoy anoréxico al lado del gordo. Este que se retiró este fin de semana hace lo que era. Un asesino. Carpintero el apellido, Juanjo. Si esos famosos saben cuándo cuando un partido de estas ligas que ahora tipo Copa UF Uruguay que juega yo qué sé un cuadro de la C. Sí, Boca contra un cuadro de la D. Juega, ponele Boca saca chispa y mete un guadañazo a uno. Es roja y cárcel, ¿no? Que la tira agarra el de Boca la clásica que va por el punterito izquierdo sale lo agarra lo rompe pero lo rompe todo. Y a partir de ahí se hace un ícono juega esos dos clubes y tiene un par de jugadas más icónicas una de ellas que sale de la línea sin golero lo van a apretar y sale como con un taco por atrás generoso él y se va abasionado muy emocionado antes de ayer se retiró del fútbol Saga chispa Ahí está, ahí está Mirá lo que es está soñado carpintero Mirá lo que es para atrás No Y hace la clásica no, no, no Todo pelota Lo que pasa es que el acesto no es roca es amarillo Claro Boca se haga chispas con el ¿Qué sería Copa Argentina? Con la panza que tiene sale jugando un fenómeno carpintero Sin golero Sin golero Claro ¿Qué es contra ferro? Aparte hay una bomba en la cancha Decime lo que dicen Saga chispas y de fútbol argentino y del fútbol de ascenso El saludo recibe el saludo de todo el estado De los rivales también De jugadores De propios y extraños señores El retiro oficial de Darío Carpintero El respeto Respeto Emotiva despedida Es impresionante ¿Pero tiene un sobrepeso? Estás soñado No me cuenta el rival la camiseta no la termina Más de 40 años tranquilo Esta patada del Pichi Herbés es de las cosas más hermosas que viene en la cancha de fútbol Ya que hablemos de fútbol Viste que la audiencia es compleja Ahora que hablemos del zaguero que se retiró de sacachipas Pará Lo más nuevo que encontré es del de diciembre Pablo y la verdad que Mitro está mucho más despegado de lo que pensaba Claro Es una de cada tres radios prendidas 36% del share Igual que hace dos años que eran 37 ¿Eso quiere decir? Segunda la red tercera es Rivadavia y Continental ¿Quiere decir el porcentaje de radios prendidas en esa hora que escucharon Radio Mitre? Lo loco es que Más de cada tres radios escuchan Radio Mitre Entonces se lo escuchaba pero venir otra vez que la AM en Argentina sigue teniendo mucho más fuerza que la FM algo que en el mundo ya no pasa Claro, es al revés La radio Es un infierno que tiene más más share de FM tiene 16 menos que el que Mitre Igual no sé si no porque acá hay un tema son radios nacionales esas Sí, claro Yo no sé acá en Uruguay si vos me dices a nivel nacional cómo queda la jugada Puede ser Vos decís que igual en Argentina todas las FM son nacionales porque tienen un nivel de reproducción que el chiquito Bertolini sale para todo el país el que se fue para la radio del Estado bueno salen para todo el país el chiquito Bertolini con el programa del Tico Arias que escucha los mensajes no me dejen solo y son de todos los lugares del Uruguay que te imagines porque en cada mensaje le tienen que decir de dónde son claro, claro, claro No, por eso te digo si vos me dieras el Uruguay los números serían distintos Yo escucho al cura en Oriental de noche que también le mandan saludos a todos lados hay un cura cuando se pone muy a rezar ahí yo lo cambio pero habla de política y lee noticias y buenas cosas en Oriental de noche no hay nada en la radio de noche ponés algo me envían loco por el fútbol y nada, para hacer y vos que te fuiste del 10 ya no se puede nada, para hacer Tadolina, señor pero después las 12 pero llegó entre las 10 y media y las 12 de noche nada, como la gente estaba gol de medianoche y arranca a la medianoche te ponés algo como la gente como la radio buena Puedes escuchar a Lali relatando un partido de básquetbol, por ejemplo Pero no me gusta el básquetbol y la Sport 890 tiene Sport & Show después pero tal la Oriental pero eso ahora la mayoría repite programación del día Yo escucho a la Oriental con el cura es más o menos lo único como la gente que hay porque terminé loco por el fútbol y al último se pone medio guarango no me gusta Mirá, murió Cancelarich también ¿Qué es esto? Fabián Teresa Cancelarich murió que increíble ¿Por qué está llevándonos al mundo de la muerte permanentemente? No, y por qué estamos hablando del arquero suplente de una selección argentina que yo lo juro pero no sé si a la gente o sea, cuando dije cuando hablé del prisionero cuando hablé del prisionero de Azkaban me sacaron cagando los dos que debe ser mucho más conocido que Fabián Cancelarich bueno, pará y hablando de ¿cómo que se llama el humorista que estaba hablando recién ese no fue el nombre? ¿Quién? Moldaski de Moldaski viste que te empiezan a aparecer videos terminé viendo un notón que le hace Jay Mamón a Moldaski en el programa ese que tenía como de cierre del día tipo el Night Show nunca lo había visto los mamones nunca lo había visto pero había escuchado que buen programa estaba muy bueno tenía música en vivo la nota esa es espectacular claro, Moldaski es tremendo entrevistado ese formato ahora lo hace Ferdente ¿no? no lo vi creo que es más o menos lo mismo pasa que si Mamón era músico entonces iba a tocar con los que tocaban también tenía como era completito por suerte Ferdente en el programa le puso Noche al Dente ¿verdad? bien excelente no sé cuál es Ferdente yo tampoco ¿no lo conoce? no si lo veo capaz que sí no lo tengo nombre sí conocido es un artista íntegro ¿qué tal de segmentación que estamos metiendo? no, sí, sí corriendo gente como loco manden propuestas cuando puedan al 091-995-000 por WhatsApp para que se opine en nuestro próximo bloque Pablo tengo que dar un consejo porque hoy los amigos de los dos Carlitos nos dejan un tema para Sobremesa que viene después de la tanda nos piden que hagamos top 5 de Carlitos de Uruguay por ejemplo Carlitos Bueno Carlitos Muñoz Carlitos Pé Vilaró Carlitos Gardel nos tiran a algunos los amigos de los Carlitos con Sobremesa para ir picando y qué mejor manera de hablar de este tema que disfrutando de una picada los dos Carlitos que hoy en día nos mandaron yo me llevé un salchichón que no sé lo que es con pimientita rico el cerro de primavera que llevé yo con un huevo duro adentro se despidan en el almacén del barrio en la fiammería del super los dos Carlitos que están ahora con la Sobremesa y con nosotros para que te termine de emocionar Pablo Marquino me pasa una nota de Darío Carpintero sabes que nunca pudo ir del fútbol ¿no? bueno, se nota es recolector de residuos y se rendió de fútbol pero sigue con su labor exacto 38 años recolector de residuos en Villa Soldati aparte hay que remarla ahí sí señor pausa que tenemos invitados tenemos todo aparte hoy este hoy no hoy hay transmisión juega a las 6 arranca arranca 3-0 porque hay Copa Libertadores cuando empezamos el piñe estaba vivo Tema número 1 ¿qué porcentaje de gente pongamos Uruguay como población que es la que nos incumbe se lava entre los dedos de los pies al momento de bañarse? qué buena pregunta para mí cambia mucho según la época del año capaz que me refiero a algo personal no acota por interno con salud pero no levantás la pierna y le apoyás y ya está aumentás el riesgo al refalón y despedirás bueno sí a los 80 capaz que no yo creo que en verano uno anda mucho con el pie alave de chancletas y ahí sí tenés que lavar a full y en invierno capaz que siempre te la vas entre los dedos ¿a ustedes cada vez que se bañan se la van entre los dedos? no 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 yo tampoco ¿ah nunca? no creo que le paso es como que le pasás como si fueran las encías a la gente por arriba suponiendo que el jabón le van a ingresar entre los dedos no le pasás los dedos como si fuera cuando le das chancletas en verano todo el día sí le metés entre los dedos porque tierra todo sí el secado por ejemplo por miedo al hongo sí el secado es mucho más intenso entre los dedos que el lavado propiamente dicho yo ahí adopté un de un tiempo hasta aparte una costumbre nunca usé el secador para nada el secador lo usaban mis hijas en mi casa el de pelo sí y para secar la huevera y los entre dedos no ah como hace crosa como hace crosa es buenísima claro como hacía crosa porque evitás la humedad no está bien pero la escena es muy es muy es una escena privada en el baño vosotros sí decir a crosa que lo hacía en el vestuario en el vestuario el Raison lo hacía no no pero no lo haría en un vestuario de un club crosa lo hacía se agarraba una naga y se pasaba el secador ahí no en la intimidad de mi baño solo pero es tan necesario el secador ahí con una toalla a full no siempre queda humedad una toalla a full siempre queda humedad no no sí siempre queda humedad me gustaría si podemos filmarlo para las redes que ahora filmamos todo cuando vos te secas con el secador y también entre los dedos no lo usan entre los dedos el juega en mi barrio vi uno el flaco pepino decía las pelotillas negras y chata que se te meten entre los dedos y las patas en verano para mí hay que lavarse todo entre los dedos comiendo tangerina al aire estoy contigo el secador a full para los testículos salgan de descontrolarse un poco salgan del estereotipo sí pero ¿cómo no te quemas? salgo no el aire frío le puedes poner aire frío ah frío y ahí te quedas chiquito pero no es meterte en el agua fría es un segundo yo una vez casi incendio mi casa por un secador ¿eh? porque tenía tenía la estrategia había estaba la estrategia con secador lo ponías en la cama con agua caliente y te calentaba la cama con agua caliente con aire caliente pero claro había que tener la precaución de que tapara de que la parte donde ingresa el aire quede libre claro para no acumular el calor no sé cómo es ahí debe haber una explicación de técnica y ahí se prendió fuego el colchón uh sí 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 ah el colchón además claro la cama líder sos un toro prende fuego el colchón no yo no el secador el secador este no 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 tengo secador además pero ¿y tus hijas no usan? no en mi casa no por lo menos o sea yo nunca tuve hasta que que me separé y mis hijas me pidieron un secador claro ya le pasa la mención ¿qué más quiero? ¿y cuál compraste? ah un chupín a la pocha ¿en serio? sí no en mi casa sí como todo compra se investigó fuerte el mercado sí me imagino yo compré el primer secador que vi vos debes repasar 25 marcas de secador en realidad lo venden como profesional pero es semi profesional ¿ya ves? ¿qué ventajas tiene el secador? contanos Pablo las prestaciones del secador que compraste es de mayor porte el chiquito del chumis ese tipo de tel barreta yo compré uno del chumis barreta es tamaño 15 centímetros que ni siquiera tiene para ponerle el filtro viste que cambia si lo querés afinar no no tiene pico es solo un redondel ahí es el del paprika 200 pesos exacto que mis hijas hasta hoy me reclaman vos comprar un secador como la gente claro este tiene 3 cosas de temperatura 3 potencias supuestamente es italiano no va a ser chino igual la diferencia es como todo la potencia como la batidora la licuadora todo lo que hay recomendable más de 1000 watts Jorge vos que estabas pensando comprarte en un secador no hace un año que estoy buscando el secador indicado para mis necesidades yo me compré el primero que vi ahí más otovara es como lo noté cuando se murió el anterior porque lo tiró una lo tiró el pis el soporonga compramos este luego de una investigación furiosa de mercado entré a notar porque seca mucho más rápido el pelo de la majuga claro ese es un dato que yo tendría que tener en cuenta sobre todo para inviar el chuki el berreta o el poca potencia si tienes mucho pelo estás dos meses haciendo así es verdad el con el otro levanta en mi caso ya se secan solas ellas son grandes pero es verdad que sobre todo en invierno después de bañarse se tiene que sacar el pelo porque acostarse con el pelo mojado es un sí, sí, sí incluso está para salir de mañana con el pelo muy mojado claro yo uso secador y talco y se rean de mí hasta que yo te copo le explico en Instagram que hace lo mismo por la serie tiene razón Rigo queda todo bien sequito claro no yo no uso talco pero acá nadie va a discutir que seguramente el efecto del secador es mejor que el de la toalla no es la discusión la escena me da un poco de cosa pero porque tenés que bajar del árbol dando Jorge a ver qué pasa y volvés a subir para arriba y le das de joven ahí o cómo es no hay por qué ser tan tan detallista el uso del secador o por adelante esa es la por atrás o por adelante la mano Gonzalo va por adelante o por atrás es como cuando tenés que meter un inclinado un poco para que te agarre la cadera pero además que el cable no sea muy corto porque es real pero pará si el chufe está muy alto te mata si piensas que es una ceremonia y afuera ya sabemos que va a morir Gonzalo se me complica a veces en algún viaje por laburo en algún Airbnb o en algún hotel que viste que vienen prendidos a la pared para que no te los afanes claro entonces claro no siempre el cable trepado la pileta Gonzalo pero eso es en un coso que está fijo una pared no en tu casa en tu casa lo piloteás Gonzalo yo si morís de eso yo no voy a tu velorio o sea me da vergüenza de que murió ahí el reclutado por secarse el velorio pero por qué vas a morir por eso y porque quedas pegado capaz que el cable corte ¿verdad que la Copa América yo sé que después te cariñás y te quedás un rato largo con el secador son tan 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 ochentosos que Gonzalo va cortala con el secador no tenga miedo vicioso su masculinidad no se ve no tiene que hacer el chiste de ay te vas a tentar con el secador para reforzar su masculinidad no está Rafael sean libres yo lo que te digo es que está que va a ser un solo baño somos muchos no no eso sí de madrugada va a ser un secador te cariñás y usas el bidet también yo salgo del baño usas el bidet no yo olvidé a morir salgo del baño me acuesto cual camilla de parto ventilo bien y después palco talco talco perdón que sale al palco para ventilar la escena del tipo en la cama eso es una exageración es mucho peor pero en el gimnasio del club en la radio donde ustedes comentaban había como un ventilador medio que de abajo hacia arriba mucho viejo se seca la huevera es un horror para mí es espantoso la escena en público o sea en público en un baño conectivo para un paréntesis porque está ahí Dieguito ¿cómo viene el disco? bien que no es disco ¿cómo que no es disco? es cocio pasa que solo el lanzamiento no es con el disco disco no es digital lo que yo les di el otro día era como para lo escucharan antes que salieran claro no pero ya salió después el disco yo ya lo vi entero está saliendo bastante bien ahí Diego como tiene mucha onda no nos dio una bolsa y hermosa la chismosa que nos diste no nos dio una chismosa ni una tote bag tote bag claro que onda que tiene que creas que es el Diego bueno que está en la huevera y el secador bueno no dijeron porcentaje al final yo tiré un 12% yo creo que en verano un 17 en verano un 50% para pero para si andá de chancleta no te lavas las patas te tirás agüita con la manguera es fuerte no es quita gacha no seas hijo de puta en verano 50% en invierno 25 se vende mucho mucho menos piedra pome Gonzalo ¿te acordás la piedra pome? que sacaba el callo los duritos las patas ya no se vende el bordecito de andar en chancleta eso era de padre o de tío grande si total la piedra pome este es grande tiene piedra pome Pablo tu porcentaje 12 12 Jorge 7% tantos mugren decís que la gente no porque estos mugren no es el con la propia agua te vas a limpiar la agua jabonosa no pero si en verano no te metes el jabón entre los dedos pero en verano incluso te diría que es menos complicado porque vos al estar más con los dedos al aire libre se ventila permanentemente eso pero no es por ventilarse es porque al estar en chancletas se te va metiendo tierra coso vas a la playa si está bien pero también en la playa te limpias no no para mi no bueno tema número 2 dice acá el amigo el oyente que la dueña del trabajo le tira tremenda onda y me re lleva la carga lo dice con esa aseveración y yo para seguir reforzando el concepto me hago el revoludo dice el dueño es muy buena gente la dueña tiene dueño la empresa tiene dueña y dueño el dueño muy buena gente tremendo tipo para mi que se está dando cuenta este fin este fin me pidió si puedo llevar a la mujer a la casa de afuera porque el se va de viaje el sábado y quiere que lo lleve al aeropuerto y después siga con ella hasta Punta del Este uy mamá que buena historia de mentiroso que nos contó es raro que el marido ninguno maneja en la pareja no y es raro que el marido si le tira tanta onda le diga si me llevas a la puerta y después la llevas a la puta de este le faltó decir y te doy la de débito por si el bichoneta eh será loco de guar él para que este fin puedo decir que está tratando de abrir el juego no el guayerista incapaz de decir el limón a la señora por algún motivo la intervenería está muy bien no se va a ir moviendo el auto capaz que va haciendo zig zag va a haber derechito está muy bien esa ruta qué tiene que hacer y yo qué sé lo que le salga si no le importa perder el laburo que le dé punta si es soltero mientras no caga a nadie la que tiene la responsabilidad de estar en falta de la mujer lo que pasa lo han metido en un verete irresoluble pero por qué para poder decir que si no le da bola la mujer le va a empezar a hacer la vida imposible claro porque si no accede por un lado la dueña le hace la guerra claro toda loca y cada vez le dificulta más el trabajo y la vida por el otro y si le da bola el dueño le puede quemar todo puede saltar el otro a mí acá hay algo que no me cierra y es por qué el dueño si él entiende que está percibiendo que hay una cierta onda no una cierta no él lo afirma como está publicado en el diario no no yo yo que él también dice que el dueño cree que se está dando cuenta claro porque dice que ella le tira mucha onda no más o menos está bien pero eso es una cosa pero además dice que el dueño se sacó la foto sí sí por qué le dice que la lleve a la casa de afuera de la fruta del este puede ser el engaño a mi chamba él se va de viaje le puede estar haciendo la cama entre los dos también como diciendo y agrega que está muy bien la VT dice viva la vida qué fuerte yo te voy a decir una cosa para mí es una cama de entre la pareja dueña diciendo vamos a entrar a este Gil que lo queremos sacar de arriba no está laburando bien no le importa su laburo entonces cuando le hacen toda la jugada y lo terminan echando entre los dos la mujer le dice vos qué estás haciendo estás loco no que vos me tiraste onda me tiene mal el tema agrega no yo no dije que mentira yo dijo que para mí para mí le están haciendo la cama no es que yo no entiendo acá el rol del marido él la quiere desarmar por eso creo que le están haciendo la cama ya la quiere desarmar no entendí si lo quieren echar lo echan no van a llevar al aeropuerto a ver si se la carga no pero puede ser despido cómo se dice cuando es por no para no tiene que pagarle nada por regenerado ¿te hiciste la figura? tiene que ser despido por regenerado como le voy a pagar despido si se movió a mi señora claro despido justificado que lo se llama vuelvo así tema 3 pero para no opinaron eso ah maneja tanto porque es el chofer de la empresa ah es un laburo ah ahí cambió cambia la jugada fuerte no es una cama entonces claro no es que le están pidiendo que maneje vive de manejar claro no es un favor que le está pidiendo el jefe yo la parto al medio en puntual este esa opinión tu opinión si va fuerte mira Pablo mirá Pablito ayudo a entrar a los bolsos a entrar a los bolsos a mí me tenés cansado con esta pavada así a los machos antiguos y haces como croza con el secador después y te sacas el cinto y te pegás en la mano como estoy diciendo con una puta para que vas a comprar un tortugón mismo te parto el medio con macho en los labios Pablo tiene muy poco pelo en el pecho para hacerte al macho como es tal macho habría que implantarle había que hacerle a Daniel Richard con el pelo de Pablo que horror y cuando termina decís y ahora hacerme unos huevos fritos siempre es acelerándome que el marido haya viajado por las dudas que no esté esperando con un en el apuerto te quedás esperando que salga el avión con una 9 milímetros atrás de la ventana yo creo que no debe mezclar las cosas se va a meter en un quilombo monumental se va a quedar sin laburo va a tener líos grandes que vaya por la tía mal interpretó hay 2 mil millones de mujeres en la vuelta por qué meterse en una relación complicada entregrada con la patrona con casada con el patrón de la empresa lo que pienso que son swingers si a él le gusta que la mujer salga con otro sin intimidad ella le cuenta al marido lo que hicieron con el empleado hay mucho de eso hasta yo tuve esa experiencia pero eso no es swingers pero para esto es un oyente si si uno que le pasó otro no no el involucrado claro pero no es swingers swingers sería cambiar pareja no que otro capaz que no esté tan por fuera de ese mundo capaz que hay que apurarme dice chiquilines adelante que aplicando la lógica de coco basile diciendo es un elisir es un elisir diciendo elisir que 3 cosas en la vida aplican para esta frase es un elisir top 3 de cosas es un elisir puede ser comida u otra cosa es un elisir un buen whisky ni que hablara y el coco tiene razón una definición por penales de champion es un elisir el tortugón Pablo el tortugón de Maldonado un buen chivito canadiense es un elisir no a mi la última que me dije es un elisir fue comiendo un suede leche que hace tiempo que no probaba de una marca en particular que está a 300 320 pesos el casi kilo impresionante si me ganan las lágrimas ayer yo siempre lo voy para atrás ayer lo de acá al lado lo de Oriundo me dieron de comer me regalaron comida y era un elisir un risotto me dijo risotto si un arroz con zanahoria arriba aparte de arroz pasado porque estaba cremoso no se hacía así mucha manteca y queso parmesano pero un elisir yo ya me quemé dos un buen whisky y un chivito cual puede ser el tercero pero yo lo paso que lo relaciono mucho con esas cosas no pienso en un partido de fútbol o en un gol en la hora le pondría otro término no elisir gustó que la vela mirando del costado no pero no si fueran escenas yo voy para el lado de Gonzalo un buen helado de noche mirando una peli cuando das la primera cucharada y sentís ese dulzor helado gol que romántico que sos líder y el otro es este un vaso helado de refresco lima limón con limón un vino un vino tinto cuando estás con sed lo tomás y decís el vino cortado la única sensación parecida que tengo en un refresco que dice Jorge es cuando es un vaso de agua tónica bien fría con un chorro de limón ah para la resala no parecido parecido si de bebida pasa que tenés algo uno dice acá que el cacho vidalín la chechona bueno claro un vaso de chechona del cacho vidalín pero cual era la marca preferida del cacho Blancanube no era Blancanube era la de caja si la de caja Blancanube es la estándar con la prueba le venden más barato el cacho le gusta un buen pedazo de asado de tira de asado no de asado tira de asado cortado así en su momento ni siquiera probarlo en su momento justo cuando lo cortás y lo abrís y cae el jugo justo ah bueno me hace acordar cuando fuimos a Santa Clara con manito un corte de carne con aquella sal de tanat que es como sencillito pero con un toquecito que es bien cuando es tierna y gustosa pero que corte a mi no hay como la tira o bife ancho o bife angosto no ese día hizo una cosa con el bife ancho que fue increíble que le puso un huevo frito arriba y lo cortó como en porcioncita y lo pinchabas con el huevo muchachos voy con tema 4 salís del baño estaba buscando exactamente pero más o menos los detalles que ponía el oyente tenés en la cama las medias el calzoncillo la remera el pantalón el buzo y los championes en que orden se visten ustedes él ponía el orden pero no encuentro el mensaje ahora todas las mañanas tengo el mismo orden es como supongo que todo les pasa ya lo tenés como tan instaurado calzoncillo salís en bola del baño ¿no? sí, claro después del secador vos después del secador calzoncillo medias pantalón remera canguro championes calzoncillo medias pantalón remera toda la parte de abajo primero primero los championes primero abajo no, no evidentemente como en tantas cosas estás equivocado calzoncillo de guana salvo que sea muy excepcionalmente uno de esos días fríos que te pones la remera y el buzo primero eso sí pero es algo excepcional pero es excepcional calzoncillo primero remera sí señor pantalón medias ¿no? medias no de ninguna manera championes y buzo no no, no dos discrepances pero tengo argumentación para que el calzoncillo primero calzoncillo primero estamos todos de acuerdo porque está calzoncillo sacamos de este de este embrollo lo más rápido posible pongámonos el calzoncillo remera que es como lo más íntimo no, aparte lo más fresco a cubrir es el torso claro es como tu primera capa de resguardo el calzoncillo pero yo ahí cambio las medias por el pantalón voy con el pantalón porque tenés que remangar el pantalón claro, tenés que remangar el pantalón no, nada después y ahí vas medias championes y el buzo es antes de salir al toque el buzo último si, el buzo último lo pusimos todos pero ustedes ponen el buzo después de championes no championes buzo championes primero buzo después no, yo capaz que si, depende si hace calor no buzo al final para mí media siempre primero pegadito calzoncillo es como el 1-2 en verano cambia el orden porque va calzoncillo short remera el short va antes que la remera pero la remera va último en verano porque hace calor por eso viene a juzgar el papel del buzo es lo último y en verano no va en medias pero si va en medias ¿cuál es conmigo? ¿tú ya? ¿conmigo todo? no, como todo medias antes que championes una no, medias antes que championes siempre perdón, medias antes que pantalón bien o sea que quedas con la ropa remera, calzoncillo, medias exacto pantalón buzo, champión no, perdón pantalón, champión, buzo champión, buzo está muchachada tu cambio está en el pantalón bueno, no importa sí, son dos leves en realidad tenemos un grosco en instantes con Harry Potter dedicado hoy a la saga éxito de J.K. Rowling ¿a quién le gusta Harry Potter de atrás del vidrio? ¿a vos? ¿personaje preferido? ¿Alvin no? ¿personaje preferido? Juan José Fermo de Harry Potter no, no, no te entiendo ni te escucho el presión de acá el tengo miedo de decir cosas que Snake Gastón el presión de Azkaban y Fabri ¿Ron quién? ¿Sí? Ron Weasley Ron Weasley a mí mi preferida es la la niña que tal le va a andar de loca que nunca me acuerdo el nombre Luna para mí esa es mi personaje preferida hacemos la tanda y se viene los rascos los recibos los recibos a los tres que vamos por el premio la mesa 20 años claro en realidad es segunda pelota más la mesa para dejar de pensar un león más corto que la chabuela hoy temática Harry Potter del Orozco atención tenemos tres oyentes que llenaron el formulario lo bajaron por Instagram lo llenaron que es un bollo hacerlo se suscribieron a YouTube también de la mesa y se anotaron y salieron sorteados para participar ¿de qué manera el reglamento? recordemos que cada participante tiene 60 segundos para contestar 10 preguntas en formato rosco es decir el conductor hace una pregunta el participante puede contestar o pasar si pasa va a la siguiente y así hasta la décima en la que vuelve a la primera si es que le quedan por contestar recordemos porque no es menor que si el participante responde correctamente tiene tres puntos si pasa no suma ni resta pero si responde de manera incorrecta resta un punto entonces si vos no estás seguro de la respuesta a veces es mejor pasar que contestar y perder un punto ni que hablar que si no la tenés muy clara pasá para no perder tiempo e intentar responder algunas más el que gana hoy sigue en carrera para el auto cero kilómetro que regalamos a fin de año pero además hoy mismo se lleva los regalos más originales los encontrás en Big Box regalá exquisitas cenas días de spa para cortar con la rutina estadías en lugares increíbles actividades desafiantes y mucho más vos elegís la temática del regalo tu agasajado elige el lugar para disfrutar la experiencia ingresá en bigbox.com.uy o pasá por cualquiera de sus puntos de venta en Punta Carretas o Montevideo Shopping y sorprende con las mejores experiencias Big Box la felicidad de regalar esta semana él o la que gane se llevará la experiencia gourmet que incluye en su catálogo cenas para dos personas en los mejores restaurantes del país mirá que bien Pablo esto mirá este cuadro que pasajera ah la edad cambia los que estén en Youtube o quieran ver hay mucho merchandising de Harry en la mesa no lo quiero mirar mucho porque me recuerda a tiempos oscuros en los que el Ministerio de Justicia estaba tomado por el innombrable infiltrado Guatemala ahora soy yo hola Palma ¿cómo estás? muchas gracias a Legión del Pinar que me vestió me compré la bota de 100 pesos hoy vine vestido con Legión del Pinar que grande Legión del Pinar ¿cómo andan? bueno te voy a traer al primer participante Pablo se llama Emilio le dicen Emi se mataron con el apodo pero lo confunden con el no te va a gustar fue el apodo me imagino nació el 12 de mayo hace dos días fue su cumpleaños cumpleaños justo el mismo día que Tony Hawk el del videojuego el de Andá en Skate y que Homero Simpson vive en Palermo así que seguramente es un progrecheto trabaja como educador social esto confirma que es un progrecheto se identifica con Rafael progrecheto ahí desentonó un poco después le gustaría que hagamos la mesa de los gananes del estadio campeón del siglo algún día prefiera los perros o los gatos es más del canal uruguayo que el canal de la emoción le gustaría que vuelva Campiglia los brisconti quiere que vuelva a todos menos los milicos con ustedes el mismísimo Emilio Lima hola Emilio buenas ¿cómo está todo? ¿todo bien? muy bien por suerte progrecheto ¿qué nivel de consumo de Harry Potter? ¿hasta dónde? ¿cuál puede ser el grado más enfermizo que has hecho por esto? el grado más enfermizo y mirar todas las películas de una en una tarde sola a la mierda ¿cuántas son las películas? seis ocho aclara en una tarde de sola además como diciendo estaba divino afuera igual me quedé mirándola claro por la parte el último libro va en dos películas cualquier tardecita bueno Emilio vamos con el minuto vos sos el que patea primero con la ventaja te sacas la mochila pero después jugas con a esperar a esperar los resultados de los otros ¿verdad? sí 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 y Bartes Jorge me cedió la derecha por la dificultad de la pronunciación claro los nombres para no perjudicar a los participantes porque no iban a entender un carajo lo que yo dijera bueno pronto Emilio pronto vamos arriba arranca tres dos uno ¿cuál es el primer personaje que aparece en la saga de películas? paso ¿qué rol cumple Madame Rolanda Hodge en Hogwarts? profesora ¿cómo se llama el hermano mayor de Ron Weasley? ¿el hermano mayor de quién? paso 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 ¿qué característica especial tiene el auto de la familia Weasley? vuela ¿qué contiene en el interior la primera varita de Harry? roble ¿cómo se llama el fantasma de la joven que llora en el baño de Hogwarts? el pato ¿los padres de Hermione son magos? no ¿de qué equipo de fútbol es fanático Dan Thomas compañero de Harry? Dean Thomas del Manchester ¿qué golosina magel o no mágica le encanta a Albus Dumbledore? grajea ¿cómo atrapó su primera snitch Harry Potter? con la boca ay justito no llegó ni a repetir por un segundo las primeras bueno vamos recapitulando a ver atención el jurado para mí esto sí yo más o menos de las o las acertó todas o ninguna para mí lo mismo a ver no sé vos la corrección entonces a ver número uno ¿cuál es la primer personaje? ese pasó pasó no recuerdo mal ¿cuál es el Albus Dumbledore? bien ¿qué rol cumple Madame Rolanda Huch en Hogwarts? él dijo profesora no sé si se la va tenía que ser profesora de qué profesora de vuelo y o entrenadora de Quidditch sí ¿cómo se llama el hermano mayor de Ron Willey? pasó si no me acuerdo mal es Bill el hermano Bill Willey ¿qué característica especial tiene el auto de la familia Willey? dijo volar creo que esta la respondió bien ¿qué contiene el interior de la primera varita de Harry? dijo Roble y es una pluma de Fénix así que ahí resta un punto ¿cómo se llama el fantasma de la joven que lloró en el baño de Hogwarts? pasó y es Mirdon la Llorona ¿los padres de Hermione son magos? dijo que no correctamente ¿de qué equipo de fútbol es fanático Dean Thomas con Bayern de Harry? dijo el Manchester y es el West Ham tiene todo el cuarto con poste de West Ham ahí resta un punto ¿qué golosina Maggle le encanta a Luz a Dumbledore? Caramelos de Limón era la respuesta correcta también respondió incorrectamente y como atrapó su primera snitch Harry Potter se la tragó y dijo con la boca esa se la damos por válida 5 puntos 5 por 2 Emilio Emilio está está bravísimo Emilio pero hoy en este momento sos el ganador bueno vamos arriba Pablito te voy a mandar de salto después cuando vaya dulce de leche tucutucu que es el que come cabani ah bueno no lo conozco si vas a quedar así si vas a quedar así Pablo gracias Emilio tenés que probarlo vamos arriba un abrazo arriba siguiente Valde bueno ahora si Fabri soy yo he venido te traigo la segunda participante se llama Camila nació el 12 de enero el mismo día que el Gonchi Rodríguez perdón el 22 de enero el mismo día que el Gonchi Rodríguez vive en la blanqueada así que está de fiesta escuchó los tiros anoche trabaja como ingeniera química mezcla cosas está toda loca se identifica contigo Pablo te quiere mucho prefiere los gatos sobre el perro al canal 12 porque es el canal de la emoción sobre el 10 y a Rubén Boyé sobre el nero Claudio así que con ustedes Camila Stolovic está bien Stolovic Stolovic hola Camila buenas hola todo bien como estás todo bien que es lo más fanático que has hecho por Harry Potter una vez una semana de turismo me leí los libros 4, 5, 6 y 7 creo que eso fue fuerte y tenés así merchandising o algunas cositas como Juanjo que tienen bueno tengo todos los libros en español y en inglés y después tengo la varita de Voldemort y la Snitch la de Voldemort es impresionante como genera fanatismo y por qué la de Voldemort justo la del innombrable me la trajo mi primo de regalo que fue ahí al mundo de Harry Potter mira porque es un local tipo la casa de los chajos me han vendido de libros caretas las varitas a mis hijas le compraba ¿cómo se llama el lugar este del centro de Río Blanco? ahí les compraba todo mira Camila tiene que hacer más de 5 puntos o sea responde con 2 preguntas bien correspondidas ya le ganás a Emilio sí pero faltó un tercero por eso así que tenés que meter y meter ¿pronta? sí tiempo en el aire como es una roja ¿cómo se llama el banco de los magos que controlan los duendes? bingo ¿cómo se llama el capitán del equipo de Kiddich de Gryffindor en los primeros capítulos? Oliver Wood ¿cómo se llama el autobús mágico de tres pisos que traslada magos por Londres? noctámbulo autobús noctámbulo ¿qué papel interpretó Robert Pattinson en la película 4 de Harry Potter? Cedric Diggory ¿cómo es el nombre del perro de tres cabezas que protegía a la filosofal? paso ¿por qué se caracteriza el fantasma de la torre de Gryffindor llamado Nick? no tiene está decapitado casi decapitado ¿cómo se llama el callejón donde los magos hacen sus compras? Diagon Alley ¿qué travieso fantasma de Castillo no aparece en las películas pero sí en los libros? Pig ¿cómo se llama el actor que interpretó a Dumbledore en las primeras dos películas? Richard Paso ¿a qué selección vence Irlanda en las semifinales del mundial de Quidditch en el libro 4? Bulgaria ¿y la última ¿cómo es el nombre del perro de tres cabezas que protegía a la filosofal? Slaphy Slaphy entró o no entró pasada la hora Flaphy pero era gol yo se la quería dar porque venía tan bien enano metió ocho de diez creo ¿no? infierno ¿cómo se llama el banco de los magos que controlan los duendes? Gringot lo dijo muy bien ¿cómo se llama el capitán del equipo de Quidditch? Fabregat Quidditch no Quidditch de Gryffindor Oliver Wood bien la metió también el autobús se llama Noctambulo el que traslada a los magos por Londres en la noche que va a ver el interpretor Robert Pattinson en la película 4 de Harry no me acuerdo si la dijo bien pero creo que sí también Diggory ¿cómo es el nombre del perro de tres cabezas? ¿lo dijo bien también Fluffy? sí pero pasada la hora ah ese fue el que no entró exacto ¿por qué se caracteriza el fantasma de Gryffindor llamado Nick casi decapitado aparte dijo decapitado casi decapitado la arregló ahí en el aire ¿cómo se llama el callejón? Diagon perfectamente ¿qué travieso fantasma de Castillo no aparece en las películas pero sí en los libros? Pips esta era difícil de verdad ¿cómo se llamaba el actor que interpretó a Dumbledore en las primeras dos películas? ¿esta es la que no metió o me acuerdo mal? en esta pasó ¿y a qué selección Benz era Richard Harris perdón dijo Richard le faltó Harris exacto ¿a qué selección Benz Irlanda de la semifinal del final de Quidditch del libro 4 dijo Bulgaria me parece y es Perú Bulgaria es la final ¿cuántos puntos? ¿cuántos puntos? metí un montón 20 puntos pobre Emilio 20 gran faena quedaste bien perfilada queda un participante Camila ahora tenés que rezar que le vaya mal por supuesto ¿verdad? bueno gracias gracias Camila ¿y quién cierra la compulsa Gualde? bueno Pablo quiero agradecerle a toda la gente que manda mensajes Gualde estás muy lindo estás muy lindo muchas gracias por la fecha que trae el mismísimo Benio Palertagen nació el mismo día que esa persona vive en Palermo seguramente sobre la prevericheta ¿por qué? porque sale el murga joven o sea y aparte es zurda qué asco se identifica con el piñe prefiere al gato sobre el perro al 10 sobre el 12 y al negro Claudio sobre Rubén con ustedes Florencia Ruiz hola Florencia buenas hola ¿todo bien? ¿cómo estás? todo bien todo tranquila bien pico de fanatismo en Harry Potter ¿hasta cuándo llegás? ¿o qué fue lo máximo? bueno una vez cuando era muy chica leí 16 veces el mismo libro en un periodo de un año ¿no? pero lo leí 16 ¿cuál de ellos? el cuarto el cuarto me gustó el preferido de Fabri qué salado bueno Flor tenés que hacer 21 con 21 puntos ganás 7 de 10 tenés que responder está difícil está difícil pero bueno le vamos a dar todo suerte querida vamos arriba muchas gracias tiempo en el aire top ¿cuál es el nombre del famoso árbol que se encuentra en los terrenos de Hogwarts? el sábado de boxeador ¿quién creó la piedra filosofal junto a Dumbledore? Nicolás Flamel ¿por qué un mago se convierte en fantasma tras su muerte? el paso ¿cuál es el oficio del padre de Hermione? dentista ¿qué le regala Harry Potter a Dovey o Dobby para hacerle libre? una media ¿a qué casa pertenece Luna Lovegood? a Grifindor ¿cómo se llamaba el grupo de amigos del padre de Harry Potter? los merodeadores ¿qué es un squib condición de Argus Filch? es un mago pero que no puede hacer magia ¿cuál fue la película que recaudó menos en la taquilla internacional? la segunda ¿qué es Azkaban? una prisión de magos volviendo ¿por qué un mago se convierte en fantasma tras su muerte? porque deja una imagen de él mismo en la tierra no sé no me acuerdo bien cerró no llegó ni al tiempo respondió todo exactamente ahora hay que hacer cuentas ahora tú se lo paso y acá va a responder la pregunta 3 después respondió todas la mayoría bien sí la mayoría bien a ver esto va a dar cabeza a cabeza ay 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 ¿cuál es el nombre del famoso menos mal que no leí yo porque hubiera sido ¿cuál es el nombre del famoso árbol en los terrenos de Hogwarts? Sauce Boxeador lo respondió correctamente ¿quién creó la piedra filosofal junto a Dumbledore? también la respondió correctamente Nicolás Flamel dijo ¿por qué un mago se convierte en fantasma tras su muerte? ahí la quiso dibujar y le erró es por miedo a morir ¿cuál es el oficio del padre de Hermione? dentista lo dijo perfecto ¿qué le regala Harry Potter a Dobby para hacerlo libre? una media también respondió bien ¿a qué casa pertenece Luna Lovegood? es de Ravenclaw y ella dijo de Gryffindor así que ahí marchaste ¿cómo se llama el grupo de amigos padres de Harry Potter? los meredadores también correcta que es un squib condición de Argus Filch persona no mágica hija de mago la respondió bien ¿cuál fue la película que regaló menos en la Ataquicia Internacional? ahí dijiste la 2 y fue la 3 el prisionero de Azkaban que a mí fue la que más me gustó no le importa nada a mí también ¿qué es Azkaban? una prisión ahí estuviste muy bien pero haciendo números gruesos creo que no llegas a ver en la bella 18 puntos 2 puntos que insomnio Flor quedaste ahí bueno bueno gracias Flor gracias eh vamos arriba bien Flor tenemos ganadora entonces sé que se gana hoy ya una cena una cena espectacular sí de Big Box ahí en el restaurante que ella elija experiencia gourmet se llama exactamente bueno querida ¿cómo estás? Camila ¿yo? bueno muchas gracias ay 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 ¿sufriste un poco ahí en la última? ah sí nervios a nada sí sí pegó en el palo el penal de la Rui pero ganaste ganaste así que disfrutá del del vale Big Box y en dos o tres semanas te llamamos para la final que estudie ahora de los departamentos claro tenés que estudiar de departamento porque tenemos la que viene es departamento Harry Potter y el tema de la próxima claro de las tres un beso Camila gracias gracias ¿cómo se agrandó la lechuza después de que terminó en instantes el Tibaldo con un invitado de luz ¿quién? un Dani Umpi pensamos que no iban a durar tanto vivos